Esta receta es ideal para el cabello graso y con suciedades, lo limpiará de inmediato. El aspecto de un cabello saludable, brillante y libre de grasa encanta a todos. Mantenerlo libre de suciedades, grasa y enfermedades es posible y fácil y más aún si usas una receta natural como la que te mostraremos. Cuéntanos en los comentarios si andas buscando una receta para el cabello graso y con suciedad. No olvides darnos un me gusta y compartir este video con tus amigos. Los ingredientes de esta receta son derivados de la propia naturaleza. Sus componentes tienen propiedades limpiadoras, sanadoras y emolientes, tres factores claves para tener un cabello libre de grasa y espectacular. Se trata de una combinación para que la uses con frecuencia, pues no deja el cabello reseco, le confiere brillo y mucha salud. A continuación, te detallaremos los beneficios de cada uno de estos ingredientes para que luego hagas la preparación. Y empecemos hablando del bicarbonato. El bicarbonato de sodio es un producto natural con muchos usos para la industria, el hogar, la medicina y la belleza. Es ideal para limpiar, desodorizar y hasta neutralizar. Por estas propiedades, al ser aplicado sobre el cabello graso, logra desincrustar la ceborrea que se adhiere a la base del folículo. La acumulación de sucio, bien sea por partículas del ambiente, residuos de productos para el cabello o polvo, pueden ser desprendidos del cuero cabelludo y de la fibra del cabello, logrando liberar a la hebra de la carga de suciedad que lo opaca y no permite que se vea sano, con movimiento y brillo. El bicarbonato también es un potente neutralizador de ácidos. Combate bacterias que pueden originar enfermedades e inflamaciones microbianas en la piel de la cabeza. Además, deja el cabello libre de olores desagradables de la ceborrea. Puede lograr alcalinizar el pH de la piel y acabar con los picores que causan las bacterias y el sucio en la cabeza. El bicarbonato es soluble en agua y se puede combinar con jugo de limón, aloe vera y yema de huevo para integrar más nutrientes y emolientes a tu cabello. Las reacciones que origina la combinación de estos ingredientes, elimina por completo la grasa del cabello sin dejarlo reseco. 1. Jugo de limón Un cabello graso no tiene brillo, se nota pesado y opaco, lo que refleja poca salud. Estas condiciones pueden ser causadas por falta de vitaminas o nutrientes que ayuden a la fibra del cabello a mantenerse fuerte. Las hebras débiles y quebradizas pueden cambiar de aspecto si aplicas limón combinado con los ingredientes que aquí te estamos recomendando. El limón puede esfoliar suavemente la base de la cabeza para eliminar el sebo pegado a la base del cabello. Las células muertas acumuladas se desprenden y liberan al folículo, dejando que absorba las bondades de los nutrientes de la aloe vera, la yema de huevo e, inclusive, del propio limón. Es posible que estés padeciendo de los efectos del hongo llamado mala cesia. Su ambiente de reproducción son las grasas acumuladas en la piel de la cabeza. El limón contiene ácido cítrico y vitamina C para eliminar esta grasa y acabar con el hábitat del hongo. Además, es un potente antiinflamatorio que aliviará la irritación de la piel, controla el sebo y regula el pH de la piel para generar la grasa natural y en proporciones adecuadas. Y seguimos con el gel de aloe vera. El aloe vera es parte de la familia de las vitaminas, liliáceas, un grupo importante de plantas especiales para sanar enfermedades de la piel y otros sistemas del organismo. Su uso terapéutico tiene referencias milenarias, sobre todo, por su capacidad de ser emoliente y suavizante. En el gel de aloe vera o en los cristales como también se le conocen, hay concentradas vitaminas A, B, vitamina C y E. Además, tiene aminoácidos esenciales para estimular la regeneración celular que combinado con el limón, el bicarbonato y la yema de huevo funcionan como una receta ideal para liberar el cabello de grasa y suciedad. De la hoja carnosa, debes extraer todo el cristal, parenchyma o musílagos que son incoloros e inodoros. Verás enseguida la consistencia de gel, el cual representa el 80% de la hoja y tiene propiedades bactericidas, cicatrizantes y antiinflamatorias que pueden aliviarte en caso de estar sufriendo irritaciones o alergias a causa de la suciedad. El gel de aloe vera funciona como un protector de la piel de la cabeza. Además de las vitaminas señaladas, tiene aloína, ácido fólico y glucosa, compuestos que evitarán que el cabello se caiga, fortalecerá el asistente y mejorará la calidad del naciente cabello. Las propiedades del gel de aloe vera también pueden combatir la psoriasis vulgar. Esta hace que el cabello se caiga, tenga un aspecto terrible y se inflame toda la base del folículo. Y ahora hablemos de la yema de huevo. La yema de los huevos tiene una textura viscosa, cargada de vitaminas, minerales, proteínas y de una sustancia llamada colina, que estimula el crecimiento celular sano y elimina toxinas. Además, contiene otra sustancia que actúa a favor de una melena sana y libre de grasa. Se trata del colágeno que actúa para rejuvenecer y nutrir la fibra del cabello. Recuerda que el cabello está constituido por 90% de proteínas. Cuando estas faltan o son escasas, se debilita y quiebra. La yema de huevo es muy rica en proteínas y grasas apropiadas para ser aplicadas sobre el cuero cabelludo. Y ahora que conocemos las capacidades de estos ingredientes, empecemos con esta preparación. Para empezar, vamos a agregar unas 2 cucharadas de gel de aloe vera a un mortero y la trituramos. Cuando esté bien homogéneo, la agregamos a una taza y agregamos la yema de un huevo, una cucharada de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón. Con todos los ingredientes debemos incorporar y batir muy bien para conseguir una mezcla homogénea. Cuando tengamos todo bien homogenizado, está listo para ser usado. ¿Cómo usar? Aplica esta mezcla de inmediato en todo el cabello, desde la raíz a las puntas. Usamos un gorro de baño para que los ingredientes actúen por unos 30 minutos y luego de este tiempo, solo queda enjuagar el cabello con agua fría. Realiza este procedimiento siempre que desees lavar el cabello y notarás los cambios que tendrás. Y ya que conoces las propiedades de estos ingredientes para liberar tu cabello de grasa y suciedad, es momento de que nos cuentes qué te parecieron las propiedades de estos ingredientes. Por ultimo te invitamos a ver cualquiera de las recomendaciones que te dejamos en pantalla, muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.